Hoy miro mi vida a través del tiempo No puedo negar que tu misericordia ha sido fiel Llegaste a mi vida, sanaste mi herida Y hoy puedo entender que antes de conocerte ya estaba en tu mente Este infinito amor que llena mi vida Tu misericordia se renueva en mi día tras día Este infinito amor que llena mi vida Por eso te adoro con lo mas profundo de mi corazón Por tu misericordia Es que estoy aquí En este momento adorando tu nombre con aliento en mi Llegaste a mi vida, sanaste mi herida Y hoy puedo entender que antes de conocerte ya estaba en tu mente Este infinito amor que llena mi vida Tu misericordia se renueva en mi día tras día Este infinito amor que llena mi vida Por eso te adoro con lo mas profundo de mi corazón Oh, 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 Gracias.